Bienvenidos a una nueva edición de ULPAM TV. Hoy en nuestro programa te mostramos lo ocurrido en el primer congreso internacional instituciones e interdisciplina que se desarrolló en la facultad de ciencias económicas y jurídicas. En piso, Mónica Molino entrevista a la profesora Laura Sánchez, una de las editoras del libro de texto para estudiantes universitarios la enseñanza de la historia en debate de la editorial de la ULPAM y los informes de la presentación del café científico sobre el río Atuel que se desarrolló en General Pico y de la campaña gratuita de prevención sobre hipertensión arterial, diabetes y obesidad. La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas fue sede del primer congreso internacional instituciones e interdisciplina, alcances jurídicos, económicos y epistemológicos. Asistieron investigadores, becarios, graduados, estudiantes y profesionales de distintas universidades del país y de Latinoamérica. Afortunadamente hemos recibido una gran cantidad de ponencias, ponencias que vienen de todo el país, de distintas universidades y distintos temas y por supuesto con muchos expositores que nos honran con su presencia. Necesitábamos hacer algo que fuera interdisciplinario, salir de nuestros campos usuales, empezar a debatir, empezar a poner en cuestión algunas cosas, ver cómo otras personas se acercan a los mismos fenómenos que nosotros, pero desde otro enfoque, perspectivas, cómo poder trabajar con personas que tienen una mirada distinta, cómo trabajar con las incertidumbres, con las faltas de certeza y buscar nuevas herramientas en distintos campos. A partir de eso comenzamos a discutir las instituciones, nos parecía que este era un tema de suma actualidad y que además englobaba una serie de preocupaciones de distintos proyectos de investigación. ¡Gracias! 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 Nos estamos encontrando desde investigadores de distintas formaciones. En mi caso particular soy psicóloga, es decir, acá me estoy encontrando justamente con economistas, juristas. Hoy presencié una comisión de filosofía que para mí es muy enriquecedora en el sentido de que la interdisciplina hay que entenderla en el diálogo entre disciplinas. Cada uno desde su formación, desde su recorte de la realidad, pero siempre entablando ese diálogo. Por eso para mí era muy interesante participar de este encuentro por estas posibilidades que da pensar las instituciones desde esas diferentes perspectivas. Y lo principal es estar en ámbitos que representen avances a nivel de conocimiento entre las distintas instituciones universitarias a nivel país y compartir ponencias, opiniones, conocer gente que puede aportar a la experiencia profesional de cada uno de gran manera en cuanto, digamos, a la temática que uno maneja. Y la interrelación que puede surgir me parece lo más importante a nivel de las universidades del país y creo que deberíamos ir por ese camino, es decir, buscar asistir más a congresos, que se hagan más congresos de la temática que sea, pero la idea es esa, ¿no? Interconectarnos y, bueno, y aprovechar los ámbitos para crecer profesionalmente en conocimiento y demás. En el caso de la universidad siempre decimos que tanto sea pública como privada se asienten en tres ejes fundamentales, que no solamente es el de la docencia sino el de la investigación y el de la extensión. En el caso particular de las universidades, sobre todo privadas, tenían una patita más floja que era la parte de investigación y que tenían pocos recursos para ser competitivos con las universidades públicas en las cuales la carrera del docente universitario, yo que también que provengo de la universidad pública se sustenta fundamentalmente en eso, en la investigación, en las posibilidades de publicación. Ahora las universidades privadas han sumado también esta beta por propia exigencia porque ese es el rol que les compete también, no solo el hecho de la formación de los alumnos y también lo que decía la colega de la Universidad del Nordeste, el rol del vínculo que tiene la universidad para con el medio y cómo integra también y posibilita que los recursos humanos, el capital humano que estamos formando tenga una devolución y tengamos esa posibilidad de interactuar también de una manera mucho más cercana con nuestro ámbito cercano que es la sociedad que nos contiene. La Argentina, y este es también un mal de que adolece Colombia, necesita pensarse más allá de Buenos Aires, necesita pensarse más allá del centro y por eso todas estas iniciativas que buscan que la gente se reúna en las provincias es fantástica y me parece que esta es una posibilidad de que la Pampa ingrese, ingrese en esas discusiones que se están dando ya en Jujuy, en Tucumán, en el área de las ciencias sociales. ¡Suscríbete al canal! La enseñanza de la historia en debate. Enseñar desde el presente o para el presente es un libro que reúne artículos de tres reconocidos especialistas. El presente como encrucijada, la cuestión de los valores, de Jorge Sáv. El discreto encanto de la democracia, el tema de la última dictadura militar en las clases de historia, de Gonzalo de Amésola, y un bosque encima de la fosa común, dictaduras en la memoria de los jóvenes, de Luis Fernando Serri. Este libro es presentado por la editorial de la Universidad Nacional de la Pampa. Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, Laura, profesora de historia, pero también una de las editoras de un texto, la enseñanza de la historia en debate, y hay un interrogante, ¿no?, que tiene que ver si es desde el presente o para el presente, aunque quedan algunas cuestiones como para debatir en torno a esto. ¿Qué se propusieron con este texto? Este libro, que tiene que ver con el programa, digamos, de libros de texto para estudiantes universitarios, está dirigido justamente a estudiantes que están cursando las materias didácticas especiales de la historia y prácticas de la enseñanza, que tanto Gabriel Gregoire como Claudia García, que también son editores del libro junto conmigo, participamos como equipo de cátedra, y además, digamos, también nosotros compartimos un proyecto de investigación relacionado con esta temática. ¿Y por qué, digamos, el tema de debate y pregunta también? Porque para nosotros es importante poner en discusión, por un lado, la enseñanza de la historia, que son los temas que nosotros tratamos en nuestra cátedra con nuestros estudiantes, y hay una cuestión particular que es la historia del tiempo presente. Vos me preguntabas por qué no este tema, porque es un tema que está presente en los currículum de la educación secundaria de nuestra provincia desde hace relativamente poco tiempo, y es un tema, digamos, en el cual los docentes tampoco han recibido, pero si bien el Estado provincial modificó, digamos, los currículum, no tuvo, digamos, una acción muy activa en realidad con capacitar a los docentes en estas temáticas, en la enseñanza de estos temas. Entonces, para nosotros es importante profundizar sobre eso, con los estudiantes y también con los docentes interesados en este tema. En un momento, en el texto se plantea con y no el para o desde, ¿no? Exactamente, esa es la pregunta que había quedado pendiente, la respuesta que había quedado pendiente de tu pregunta. Porque para nosotros es, digamos, la respuesta es esa, digamos, no es desde el presente para, sino es con el presente. Esto quiere decir pensar la historia también como que no es el pasado solamente, que la historia tiene que ver también con el presente y con las expectativas, ¿no? Hacia donde nos dirigimos como sociedad, como colectivo. Y en ese sentido para nosotros es importante, porque ¿cuál es el sentido de enseñar historia en la escuela? Digamos, es la pregunta con la que partimos siempre con nuestros estudiantes. ¿Cuál es el sentido de que exista la materia historia en la escuela? Solamente para que los chicos sepan... Sí, cronológicamente lo que ha ocurrido. Cronológicamente qué pasó, que es importante, digamos, que tiene que ver, sí, con su formación y demás, y, digamos, y profundizar sobre diferentes sociedades y demás. Pero tiene que ver con esto que nosotros trabajamos mucho, que es cómo se va construyendo la conciencia histórica de una comunidad. Es decir, cuál es la conciencia que todos tenemos, las representaciones, cómo pensamos, nos pensamos con un pasado en común, con un presente y con las expectativas y hacia adelante, digamos. Lo que implica, digamos, cómo comprender algunas cuestiones de este presente sin tener ese bagaje, ¿no? Exactamente. Y que tiene que ver con eso, porque en la medida en que uno pueda ubicarse, como cualquier individuo, digamos, también tiene que ver con su historia personal y familiar y demás, las comunidades también tienen que ver con su historia en común. Y eso es lo que te da un sentido, una forma de ser, te da características propias, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que podamos trabajar desde esa perspectiva y pensar de que no hay un pasado dado, establecido, como vos decías, digamos, en una cuestión lineal y cronológica, en un sentido evolucionista, ¿no? Sino que hay un pasado construido y que hay una interpretación acerca de ese pasado. Ustedes reúnen en este texto tres especialistas, ¿no? Exactamente. Con distintas miradas o por lo menos convergen en miradas acerca de estos planteos que se realizan. Exactamente. Esta preocupación acerca del presente, ¿no? Que yo digo que es una discusión relativamente nueva en el campo de la historia. Para nosotros es importante contar, digamos, con tres textos que son de Jorge Sáv, que es alguien que se ha ocupado de la enseñanza de la historia y particularmente de la teoría acerca de la enseñanza de la historia, digamos, en relación con la práctica, ¿no es cierto? Con Gonzalo de Amésola, con quien compartimos también nuestros proyectos de investigación, que es un destacado especialista de la Universidad de La Plata. Y con Luis Fernando Serri, que es un doctor en historia, que él desarrolla su actividad en Brasil y también integra, digamos, estos proyectos de investigación junto con nuestro equipo y con equipos de otras universidades de Argentina, donde trabajamos justamente esto, la conformación de la conciencia histórica de los jóvenes en América Latina o en el área del Mercosur, para ser más específicos. Y Serri, digamos, dirige el proyecto en Brasil. Así que para nosotros eso es muy importante porque también nos permite esos tres textos, digamos, ser disparadores de estas discusiones. Claro. Ellos lo plantean desde tres lugares distintos, Jorge, Mas, Sab, desde lo que tiene que ver con la enseñanza de la historia en términos generales y desde dónde partimos, por qué es importante, digamos, y por qué la historia tiene que ver con el presente, los valores, digamos, que se ponen en juego en toda esta cuestión. En el caso de Gonzalo de Amésola, él habla acerca de la importancia de la enseñanza de la historia del tiempo presente y toma particularmente a la provincia de Buenos Aires y analiza situaciones, digamos, de docentes y escuelas en particular de la ciudad de La Plata. Y en el caso de Serri, habla acerca de las representaciones que tienen los jóvenes brasileros sobre la última dictadura en Brasil. Porque hay una cuestión para decir, la historia del tiempo presente, si bien no tiene que ver solamente con el tema de las dictaduras, digamos, está como muy presente porque, bueno, porque son momentos como muy fuertes de las sociedades a partir de los cuales, exactamente, entonces, bueno, también esos son momentos, digamos, importantes para, pero bueno, la historia del tiempo presente no tiene que ver solamente con eso, sino que tiene que ver con cómo, digamos, procesos históricos que a nosotros hoy nos impactan como grupo. Por eso también es generacional. Claro. Y a veces, digamos, lo que nos impacta como colectivo no es exactamente lo mismo que a nuestros estudiantes que tenemos en el secundario. Te iba a preguntar, muy breve, la importancia que tiene quién recibe esa transferencia de conocimiento de la historia según los contextos de esos jóvenes también, ¿no? Porque cambia, incide de otra manera. Exactamente. Ese es un tema que nosotros discutimos mucho porque a nuestros estudiantes universitarios a veces les cuesta verse que son en una generación diferente a sus alumnos, ¿no? Porque también convengamos que nuestros estudiantes, por suerte, hemos cambiado los planes de estudio en la facultad y tienen contacto con la escuela desde temprano, digamos. No es que en las últimas asignaturas, como son las que están a cargo nuestro, sino que vienen participando, digamos, de actividades en las escuelas. Entonces ellos tienen vínculo con los estudiantes secundarios desde segundo o tercer año de su carrera. Entonces a veces es uno de los temas, digamos, pues se sienten pares, pero en realidad hay muchas cuestiones y problemáticas que son intereses, digamos, diferentes, ¿no? Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta mirada sobre este texto. Gracias a ustedes. Continuamos en Ulpan TV.